Bienvenidos, bienvenidos. Es el monumental, es el histórico Estadio Azteca. Se juega la 8 de la I Liga MX entre la América de Giovanni Dos Santos. El gran Giovanni Dos Santos que está intratable, mi compadre. Enfrente, Kevin Mercado. Hubo un cambio de último minuto, ¿eh? Se supone iba a ser Jairo González, pero se cayó su señal y estamos esperando a que se conecte Kevin Mercado, que será quien represente al Necaxa. Necaxa, aquí estamos, cancha del Estadio Azteca. Gio contra Jairo, América contra los Rayos, Silva el árbitro y ¡vámonos! El balón está en juego y la salida es Necaxista. Sí, el Necaxa que se ha visto bien, pero Giovanni siempre viene de menos a más, ¿eh? Maesa filtrando pelota para Mauro Quineoga. Vamos a ver al comandante dentro del área, le va a pegar. Recortó hacia adentro, la recuperación otra vez de la América, pero ha tenido que emplearse a fondo. Ahora la tiene Roger, toca América, mueve América. Buena proyección de Gio para Roger Martínez, dos en el área. El recorte, tocando la pelota atrás, Sebastián Córdoba. ¡Gol! 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 ¡Gol de la América! ¡Gol de la América, la pasión que te conecta, 1-0! Gio, y aquí viene, ahorita voy con ustedes, porque Roger Martínez la tiene, se puede meter al área. La tocó cortita con Ibargüen. Este es el disparo y otra gran atajada de Hugo González. Peligrosísima acción, recupera el América, ojo, la tiene Roger, le va a pegar. Roger tocó cortito, Henry... ¡Gol! ¡Gol de la América! Se mueven por donde quieren, güey. ¡Gol! AT&T, la pasión que te conecta, Henry Martín con el 2-0. ¡Qué golazo, güey! Falta, dice el árbitro, el toquecito al frente con Henry Martín. Dos por cero, lo gana el América y tiene la pelota en el área. Y otra vez, Hugo González. Le niega el gol a Gio. Hay que amarrar a Hugo González a la portería, que no se vaya nunca del Necaxa, eh. Tiro de esquina, Giovanni lo va a cobrar, viaja la pelota, rechace de la defensa. El rebote lo vuelve a ganar Richard Sánchez, que toca cortito con Sebastián Córdoba. La apertura con Jorge Sánchez. En el área la tiene Henry. Henry, Sánchez, centro, ¿quién remata? Es Hugo el que llega con el puñetazo. Y ahora, el 3-0, golazo de Richard Sánchez. Y así, lo celebra Giovanni, gol de la América. Gol de AT&T, la pasión que te conecta. Golazo de Richard Sánchez, 3-0. ¡Oh, golazo! Un caratazo que termina en el fondo. Besito de Mariana y Oscar. Córdoba atrás en el apoyo con Richard. La tiene Roger, aguanta Roger. Le va pegada. Y hasta atrás, Hugo González. Ibargüen tocando con Roger. Ojo con el cuarto de la América, que aquí viene. Aquí está el cuarto. Ibargüen, Ibargüen, Ibargüen. ¡Buena compañía, Henry! ¡Gol! ¡Dil Aves! Gol de AT&T, la pasión que te conecta. Y tiene que girarse y tocar así por el centro con Córdoba. ¡Ojo que es el quinto! ¡Gol de la América! La malita con el gol de Benedetti, 5-0. ¡Qué rico partido! Creo que falta tu gol nada más, Gio. En este partido, Benedetti tiene la pelota. Toquecito con Córdoba. Gio la estaba pidiendo por la derecha. Aquí está Sebastián Córdoba. No pudo pegarle bien a la pelota. Y alcanzó a taparla Hugo González. Está acabando el partido. Entramos a la recta final. El árbitro silba el final del juego. ¡El América! Gio dos Santos, 5-0. Necaxa Jairo González, 0-0. Goleada en el Azteca.